Para todas aquellas personas que están tratando de transmitir la verdad, que desean saciar su sed de la fuente espiritual, Rigden Japo brinda una oportunidad única de unirse al misterio espiritual de la víspera del Año Nuevo en la meditación. En la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, a partir de las 12 y 30 y hasta la última estrella de esta noche, todos, independientemente de su ubicación, pueden unirse a la meditación de la Flor de Loto, una meditación común que realizará Rigden Japo. Lo que una persona elige para sí misma, una fiesta de la materia o una fiesta del alma, todos deciden por sí mismos, pero, por supuesto, cada elección tiene sus propias consecuencias y redefine el destino futuro de una persona. El mundo está cambiando debido a los cambios internos que tienen lugar en todos los que han aceptado la verdad. Era así antes y es así ahora. Cuanto más haya quienes conozcan la luz espiritual dentro de sí mismos, más despiertos habrá y los que se esfuerzan por traer el bien a este mundo. No hay gente mala en el mundo. Solo están aquellos que son despertados por la verdad de los sueños del mundo material y aquellos que aún no han despertado por el contacto con sus rayos brillando a través de las almas de las personas despiertas. 10 de diciembre de 2013 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.